Los cítricos son un conjunto de especies que pertenecen al género citrus. Estos desempeñan un papel destacado en la alimentación de muchas personas en el mundo entero. Una característica del género es la presencia, en todos los órganos de la planta, de un aceite esencial que le da su olor característico. Hoy en día los cítricos se pueden considerar uno de los cultivos más importantes en el mundo, aunque los que encontramos en nuestro país son relativamente nuevos. Son cultivos cuyos frutos son aptos para la exportación a diferentes países de Latinoamérica y Europa. Planta de exportación de cítricos Como lo mencionamos anteriormente, en Colombia se viene trabajando con la exportación de los cítricos. Para esto es necesario realizar las labores que todos los cultivos requieren para que los árboles den frutos de excelente calidad. Y sean aptos para los mercados internacionales. Antes de conocer la planta donde se seleccionan las naranjas que van para los distintos mercados, conozcamos la etapa previa, la recolección. En esta zona la recolección la hacemos cuando la fruta está empezando a dar un color amarillo, porque realmente ya está a punto. De hecho, en esta zona, con el calor y la temperatura, no colorea naranjada como lo hace en la zona cafetera. Entonces, lo mejor es cuando está pintona, cuando está empezando a amarillar, es hora de ir a recolectarla. ¿Qué se debe hacer para ir a recolectarla? Se debe llevar una escalera, más o menos de unos 3 o 4 metros, se debe llevar un tarro, ojalá que el tarro o el recipiente donde se va a cosechar tenga una especie de almohadilla en el asiento para no maltratar la fruta. A ese tarro le caben aproximadamente unos 20 kilos, que es una canastilla normal. En esta zona tenemos el privilegio que la naranja es muy fuerte, de pezón, y eso no se nos despezona. Entonces, lo hacemos manualmente, rápidamente, de hecho, hay muy buen rendimiento. En la zona cafetera, lógicamente, toca hacerlo con una especie de pájara. Entonces, no rinde tanto, pero lo tienen que hacer por obligación o con tijera, porque realmente se despezona. Tenemos la oportunidad de que aquí no se despezona, antes lo podemos hacer a granel y rápidamente. Después de que la recolectan los recolectores, viene un tractor que trae la vasija, o sea, los costales o canastillas. Canastillas para estas variedades que no se pueden manipular, no resisten manipulación, como es la mandarina uneco, la lima ácida tahití, tangelo mineola y tangelo orlando, o frutas de naranja valencia, pero que van para exportación, que no se pueden maltratar absolutamente con antes, se utilizan canastillas. Ya para frutas de otro tipo, se utiliza el costal. Entonces, llega el tractor, trae el envase, lo recoge el recolector, lo va sacando en costales de 40 kilos, o canastillas de 20, lo traslada hacia la vía más cercana que esté, que están más o menos cada 100 metros. Entonces, la persona camina más o menos 50 metros, lo saca hasta la vía más cercana, y ahí la recoge el tractor y la lleva al beneficiario. Un aspecto muy importante que deben tener en cuenta los trabajadores es la selección de las frutas. Para esto, los recolectores hacen una selección previa, mirando que las naranjas se encuentren en buenas condiciones, que tengan el color y el tamaño adecuado, y posteriormente, ser llevadas en los tractores hasta la planta donde serán clasificadas y empacadas. El proceso de recepción de la fruta, pues la verdad, se trae todo lo que hay en campo, lo que esté ya de coger, aquí ya pasa la máquina clasificadora y se sacan las calidades, se clasifica como Richie, Industrial, la Selecta, pero es dependiendo también los mercados. Si tenemos exportación, se le pide a los recolectores o al capataz de recolección que coja la naranja que esté más gruesa, que tenga el calibre exacto para la exportación, o si no hay exportación, se trae por parejo, se coge por parejo la fruta que ya esté hecha o que esté empezando a madurarse. La recolección la hacen unos jóvenes de los municipios vecinos, se coge por tareas, dependiendo si hay cosecha o una tarea más altica o en este momento creo que están cogiendo 30, 35 canastillas al día a tarea. Luego la recogen los muchachos en el tractor, van y pasan por las calles principales de los lotes, la recogen el tractor, aquí ya la traen en el tractor, la descargan, hacemos el recibido, pues la pesamos para poder llevar toda la información al sistema y ya hacemos todo el proceso a la máquina. Planta de exportación de cítricos. Planta de exportación de cítricos. Después de la recepción de las naranjas en la planta, éstas deben pasar por una serie de procesos antes de llegar a la zona de empaque. Todas estas etapas son algunos requisitos con los que deben cumplir las naranjas que van a ser comercializadas en diferentes mercados. En el alimentador se ponen dos personas para que hagan el vaciado para que pase por toda la máquina para poder seleccionar la fruta. Los muchachos la basan en la parrilla que llamamos que es la tulsa de vaciado, ahí la lleva a un elevador que va a dar a un sistema de lavado por cascada que es la manguera encima, las gotas encima y va pasando la naranja por debajo por unos rodillos que ya la dirigen hacia un presecado que va pasando por unas espumas que la hacen presecado. La naranja se debe lavar por las hojas, la suciedad que trae de campo, los microorganismos que traen, entonces ahí caen todas esas impurezas. Luego llega por los mismos rodillos a un secado que es por medio de un horno que dependiendo las temperaturas del clima se pone más alto o se le enverma la temperatura al horno para que no la vaya a dañar. Pasa por el horno la naranja, llega al sistema de la cera que también es por sistema cascada que cae por gotas, la naranja va pasando por los rodillos y hay unas espumas que se empapan y unos cepillos que van empapados de cera para que la naranja quede uniforme de la cera por todos lados, que no queden en parches. El objetivo de la cera, hay tres objetivos principales, uno es protegerla de que haga una capa para que no se evapore o se transpire muy rápido, la otra es para los golpes que dan en el viaje que no se lastime mucho y la cera la protege y la otra es para darle algo estético porque la gente lo primero que ve es hasta que está brillantica por bonita para darle algo estético a la naranja. Después del encerado pasa al secado de cera que también es por medio del horno que hace lo mismo que pasa cuando pasa del lavado que dependiendo de las temperaturas se pone el horno a altas temperaturas pues más alta o más baja dependiendo del clima que tengamos en el momento. De ahí sube por un elevador cae a una parte donde se hace un joven en este caso soy yo porque soy el que manejo la parte de la exportación donde saca cuando es para exportación se saca la naranja que va con fumagina con plagas y enfermedades para que no se vayan las exportaciones o las naranjas que estén golpeadas perforadas por la mosca o por algún golpe se sacan y ya de ahí cae a la clasificadora. La naranja cae a la clasificadora después de pasar por el encerado los rodillos se gradúan a unos calibres dependiendo del mercado que tenemos para poder que los muchachos ahí la separen. Entonces la naranja cae después de pasar por el encerado cae a la clasificadora donde tenemos si estamos manejando exportación o se saca para el CEDIC entonces el primer rodillo se calibra a un calibre de 55 que se saca la RICCHI luego pasa otro que es un calibre de 65 para la industrial y luego ya pasa la selecta o la naranja pareja que va para la exportación con un calibre de 68 a 75 y de 75 en adelante ya es lo que es el valor que sacamos para plaza. De todo este proceso de recolección y selección de naranjas para la exportación se pueden rescatar muchos aspectos positivos además conocer más acerca de los cultivos de cítricos por esto la importancia de conocer los beneficios de las naranjas el futuro de estos cultivos y recibir los consejos y recomendaciones que los profesionales en este tema nos pueden brindar lo bonito es todo el proceso y la que es poder llevar un buen producto a un consumidor final pero es el proceso y que es con la naturaleza que estamos en el campo ahora estoy aquí estoy amañado hay un buen trato de los jefes se trabaja muy bien en esta empresa el futuro de la naranja en general que va a haber cantidad todo el mundo está sembrando cítricos va a haber bastante va a haber mucha competencia podemos mejorar o nos van a dejar atrás porque si todo el mundo están echando lo que son las ganaderías están sacando sus lotes para sembrar cítricos entonces a mayor cantidad de productores de naranja de cítrico entonces va a haber más competencia y nos va a tocar pelear con calidad con clientes pero yo creo que más que todo con la calidad que saquemos podemos ganar o nos van a dejar atrás si quieren implementar un cultivo de cítricos es algo muy rentable y en las ciudades y en toda parte hasta en el campo la gente se está concientizando de consumir el jugo de naranja por los beneficios que tiene tanto la cáscara que tiene sus beneficios los aceites que están sacando los derivados de las cáscaras que sacan pero en sí el jugo las propiedades que tiene mucha vitamina C protegerlo de la gripa cosas como esas pero es es un buen material para trabajar no 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 ¡Gracias!